No veo nadie en pie y me siento abrumado Con cosas que pagar y un cuerpo bien cansado Lo siento en las manos y ahora que hago Sufrir, gritar, luchar un día más Un fastidio o una esperanza Buscar trabajo, casa Mi mente explota con un punch, punch, punch Y de lejos escucharán mi crash Buenas tardes me presento, necesito el empleo Puedo trabajar incluso hasta mi último aliento Una hormiga obrera sobre mi bien Con este infierno de jugla con pavimento Explote de ira, frustración y coraje Mi gran potencial y ahora estoy en combate Tengo tiempo de jugar, tengo mucho que perder Yo me debo preparar y el trabajo ejercer Mis puños sacan, mi cuerpo cruje Ya no hay más miedo, ahora escuche Oigan el crunch y como me libero Suena el crunch, mis puños aceleró I feel alive aunque no quede tiempo Me esforzaré por lo que yo merezco Oigan el crunch y como me libero Suena el crunch, mis puños aceleró I feel alive aunque no quede tiempo Me esforzaré por lo que yo merezco No veo nadie en pie y me siento abrumado Con cosas que pagar y un cuerpo bien cansado No siento las manos y ahora que hago Sufrir, gritar, luchar un día más Un pastillo o una cera